hola hola qué tal amigos bienvenidos a una emisión más de checando y verificando componentes y equipos de calidad el día de hoy les voy a presentar un aislante para alto voltaje de la marca master innovación en electrónicos y su modelo es silibolt viene en una presentación de tarro de vidrio con 60 mililitros nos muestra aquí la página de master.com.mx para más información acerca de este gran producto viene con su brochita aplicadora la verdad es un bonito detalle su código de barras master es una empresa reconocida porque hace artículos de muy alta calidad la verdad vamos a hablar un poquito más acerca de este producto es un recubrimiento para aislar alto voltaje en sistemas de inducción eléctrica antes de usar el producto es muy importante que limpie perfectamente el área de aplicación con ayuda de la brocha que se incluye aquí está aplicar las capas que se consideren necesarias de acuerdo al nivel de aislamiento que se necesite este producto debe de usarse con un lugar de ventilación bastante ventilación evite inhalarlo por periodos prolongados puede uno generar vómito y mareos no se deja el alcance del niño si es peligroso por su toxicidad los elementos que tienen y no se exponga al fuego está formulado para aislar alto voltaje eso quiere decir que deja una capa que no da conductividad da aislamiento capa copor capa si se aplican ejemplos de aplicaciones son ponérselos a los capuchones de alto voltaje cuando tenemos fugas de energía por los flyback o cualquier dispositivo que presente una fuga de energía de alto voltaje esto lo sella es una buena herramienta para todos aquellos que se dediquen a reparar televisores componentes electrónicos y que desean aislar ciertos terminales o elementos eléctricos electrónicos bueno amigos espero que les haya gustado esta pequeña presentación para más información podemos visitar la página de master si se las dejaré con un link en la parte de abajo para que puedan ustedes checar su hoja de seguridad nos vemos hasta la próxima chao gracias por ver el video